bienvenidos y bienvenidas a santaco tv hoy 29 de mayo del 2020 es el día internacional del personal de paz de las naciones unidas y día mundial de la salud digestiva el 29 de mayo de 1848 en eeuu wisconsin se convierte en el estado número 30 tal día como hoy pero en 1924 en madrid se funda la agrupación deportiva rayo el actual rayo vallecano en 1948 en nueva york un día como hoy se crean las fuerzas de paz de las naciones unidas y en 1860 nace isaac albenis compositor español hace justo 10 años nos dejó denis hopper actor estadounidense hoy las temperaturas en nuestra ciudad llegará hasta los 26 grados un día claro hasta que la tarde que pasarán unas pequeñas nubes que lo único que harán es suavizar las temperaturas se podrá circular por nuestra región sanitaria cuál es nuestra región sanitaria la región sanitaria de santa coloma hasta la fecha es el ámbito metropolitano norte santa coloma badalona san adrián las localidades del maresma hasta arens vallés occidental y vallés oriental si no es por motivo de trabajo o por cuidado de mayores o dependientes de fuerza mayor no se puede ir a barcelona u otras provincias u otras regiones sanitarias en el coche los que conviven pueden utilizar todos los asientos y los que no convivan pueden utilizar todos los asientos máximo dos personas por fila y sobre todo todos con mascarilla pedrito el colomense pedro garcía renueva su compromiso con el club de fútbol montañesa un año más será jugador y director deportivo con además la posibilidad de un ascenso a tercera división el pasado miércoles xavi villena y entenem lgtbi a través de su cuenta de facebook volvió a tener una interesantísima charla en directo esta vez con federico armenteros presidente de la fundación 26 de diciembre aquí os dejamos una pequeña pincelada que podréis ver en el facebook de entenem santa coloma lgtb y hemos retrocedido en derechos y como qué noticias tienes porque sabemos que dais asistencia a muchas personas en el centro que tenéis como como ha vivido esta gente estas personas mayores lgtb y al menos en en madrid todo todo este tema de la pandemia nos están preguntando nos pues ha sido gracias a que existe la fundación por lo menos y ya hay una especialización y ahí donde la gente se puede puede llamar no donde puede saber que le vamos a atender especializado no sea que no le vamos y se van a sentir muy a gusto y evidentemente que el coronavirus lo que está sacados por la mierda toda la mierda social ha flotado ha ido para arriba y a quien ha pillado pues a todos las personas más vulnerables dentro del colectivo nuestro los mayores son los más vulnerables porque muchos estaban en comedores sociales para comer porque no tienen tienen 426 euros claro este es otro de los mitos cuáles somos ricos este es otro de los dos de la creencia